Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Verónica y hoy os traigo el avance editorial de mayo del 2016. Estamos a principios del mes de mayo y toca ponernos al día con todas las novedades literarias que van a salir a la luz a lo largo de dicho mes. Y como es habitual, yo vengo a informaros de esas novedades. Como siempre os comento, yo esta información la saco de los blogs de Dolores, Time to Magic y también de la web de las chicas de Never Be Hopeless. Y por supuesto, también la saco de otros boletines de información que me llegan por parte de las editoriales. Si hay algún fallo, si algún libro se me pasa, cualquier cosa, pues os pido mil disculpas, soy humana, son muchísimas novedades, muchísimas editoriales, es imposible poder abarcar todas. Intento siempre coger las que son, digamos, más importantes, las que pueden interesarnos más, así que, como os digo, si alguna se me pasa, pues os pido mil perdones. Y una vez aclarado esto, comenzamos con las novedades. El 1 de mayo salió a la venta el primer libro de la nueva serie de la autora Alison Noel, bajo el título Sin Igual y publicado por la editorial HarperCollins Ibérica. Hoy, 2 de mayo, sale a la venta Latidos, la segunda parte de Pulsaciones, escrita por los autores españoles Javier Ruescas y Frances Miralles. Pero con respecto a este título, tengo un poquito de duda, porque no he encontrado la fecha exacta al 100%, tengo dos fechas posibles, una es la del día de hoy y la otra es la del 16 de mayo. Entonces, si al final no es hoy cuando sale, sino que sale el 16 de mayo, pues os pido mil perdones, pero lo que sí os digo es que este mes de mayo tendréis su segunda parte disponible en las librerías. El 4 de mayo sale un libro que yo estoy deseando poder disfrutar. Se trata de El mago de cristal, de Charlie Hennig Holmberg, que es la segunda parte de la trilogía El mago de papel, que como ya sabréis, seguramente es de las mejores lecturas que he tenido este 2016. Nos vamos hasta el día 5, donde hay 5 salidas, dos de ellas son reediciones. Alfaguara publicará la nueva novela de Amy Love bajo el título Hasta el fin del mundo, y aprovecho para comunicaros que las dos reediciones que saldrán este mismo día se tratan de los anteriores libros de la misma autora, es decir, Nunca digas nunca y Pero a tu lado. Otro título que saldrá a la venta el 5 de mayo, en este caso bajo la editorial Planeta, se trata del primer volumen de la serie La leyenda del hechicero, El aprendiz de Taran Mazaru. Y finalmente el otro título que saldrá el 5 de mayo es Soy tu primera vez, de Lauri Elizabeth Flynn, publicado por la editorial Roca. Nos vamos ahora hasta el 11 de mayo, día en el que BD Blog publicará el tan ansiado tercer tomo de la trilogía Silver, el tercer libro de los sueños de Kerstinger, que os voy a decir, estoy deseando leer este libro porque el primero y el segundo me súper encantaron. El 12 de mayo la editorial de Faguara publicará el primer libro de la serie Kiss Me bajo el título Prohibido enamorarse, de la autora L. Kennedy. No sé cómo se pronuncia su nombre, la verdad. El 16 de mayo tenemos dos publicaciones. Por un lado, Titania publicará Rompiendo las reglas de María Martínez, la segunda parte de Cruzando los límites. Y el otro libro que saldrá a la venta este mismo día lo publicará Nocturna Ediciones y se trata de la tercera parte de la trilogía Cenizas de Ilsa J. Baig, bajo el título Monstruos. Y no tengo palabras suficientes para deciros las ganas y la necesidad que siento de devorar este libro y descubrir el desenlace final de la trilogía. Avanzamos un día en el calendario hasta el 17 de mayo, donde habrá tres publicaciones por parte de Crossbook. La primera es Kekkel, genio y figura de Holly Small, el tercer libro de esta serie. La siguiente novedad es la de Postdata, todavía te quiero, de Jenny Han, continuación de A todos los chicos de los que me enamoré, que de verdad, si no habéis leído el primer libro, tenéis que hacerlo. Y finalmente, la otra publicación del 17 de mayo es Y todos miramos al cielo, de Tommy Wallach. El 21 de mayo, la editorial Anaya publicará Boy 21, como queráis decirlo, de Matthew Quick. Por otro lado, el 23 de mayo, Nocturna publicará Arena Roja, la nueva novela de la joven escritora Gemma Bonin, que tiene una pinta increíble. El 24 de mayo, Crossbook publicará un libro que estoy de verdad deseando leer. Se trata de Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Mas, que estoy segura de que ya todos conocéis. El 30 de mayo, la editorial Titania publicará la nueva novela de Elena Castillo Castro, bajo el título Soundtrack, La banda sonora de nuestra vida. Finalmente, el 31 de mayo, tenemos otras tres publicaciones. La primera, bajo el sello Crossbook, se trata de la reedición de El hogar de mis peregrin para niños peculiares de Ransom Ray. Por otro lado, tenemos también la tan ansiada publicación de Lady Midnight, de Cassandra Clare, que es el primer libro de Cazadores de sombras, Renacimiento. Finalmente, Minotauro publicará la segunda entrega del Sermón de Fuego, bajo el título El mapa de huesos, de Francesca Ayer. Como siempre, hay títulos que se sabe que se van a publicar este mes de mayo, o esa es la intención, pero que aún no tienen fecha exacta. Y en este caso, son tres títulos los que tengo recogidos en esta categoría, y os voy a decir cuáles son. Por un lado, tenemos por parte de Puck, Concesiones de un amigo imaginario, de Michelle Cuevas. Foebe, por su parte, nos trae Lo más dulce, de M. Leighton, que tampoco tiene fecha exacta. Finalmente, Océano, Gran Travesía, nos trae el desenlace de Una vida oculta, de Sally Green, bajo el título El lado perdido. Y hasta aquí las novedades del mes de mayo. Si se me ha pasado algún título, lo primero, lo siento, os pido mil disculpas, y lo segundo, por favor, hacedmelo saber por aquí, en los comentarios, para estar atenta al título que se me ha escapado comentaros. Decidme también cuáles son los libros que más ganas tenéis de leer, cuáles son los que, sin pensarlo dos veces, vais a ir corriendo a las librerías en cuanto salgan a la venta para haceros con ellos, que me encanta saber vuestras opiniones. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda, os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas, y nos vemos de nuevo pronto, en un nuevo vídeo. Hasta entonces, un besazo. Adiós.